Su cuerno casi lo mata, porque atravesó la cabeza del búfalo, causándole una gran abolladura. El dueño vio que el búfalo se sentía incómodo y trató de cortarlo. De lo contrario, no pasará mucho tiempo antes de que el búfalo que ha sido tu amigo durante muchos años desaparezca. Lo que se perdió no solo fueron muchos años de amor, sino también dinero. Como el lugar donde crecía el cuerno era especial y el espacio era pequeño, tuve que cortarlo con alambre de acero. Si usas una sierra eléctrica lo asostarás, si la sierra golpea su cabeza también lo usarás. Aunque utilices una sierra de acero, debes atarle la cabeza firmemente, de lo contrario te lastimarás gravemente. Tal vez entendió lo que quería decir el dueño, por lo que no luchó demasiado. Si su cabeza sigue balanceándose, se lastimará la cabeza, pero el propietario también tiene mucho cuidado al acerrar. Si sus movimientos son un poco fuertes, detente inmediatamente. Después de tirar varias veces, también supo que estaba salvando a su búfalo, por lo que se volvió más gentil. Debido a que la afición genera calor, el cuerno de búfalo humea. Aunque sabía que estaba sufriendo mucho, todavía tenía que soportarlo. Porque sabe que si le crecen más los cuernos le arrancarán los ojos. Luego vuelve a crecer en la cabeza y el resultado final es una cicatriz. Además, los cuernos crecen muy rápido. Incluso después de medio mes perforarán la carne. Así que ahora estoy tratando de encontrar una manera de cortarlo. Pero cuando estuvo a punto de ser cortado, probablemente fue por tocar la herida, que era bastante dolorosa, por lo que se movió un poco. Pero al ver que el dueño estuvo a punto de cortárselo, pero no lo cortó, trató de perseverar. Después de intentarlo sin parar, finalmente lo cortaron y tampoco sintió dolor. Cuando el dueño le quita el cuerno roto, se ve que hay un agujero y también está infectado. Basta ver que duele mucho, si se retrasa unos días perderá la vida. Todo tiene espiritualidad. Parpadea varias veces para agradecer a su dueño. Aunque no podía decirlo, fue suficiente para sentir su corazón.